Existen unas 30 especies diferentes del género Trigonidium. Esta especie popularmente se conoce como boca de dragón. Desde México a Ecuador, Venezuela. En Costa Rica se localizan bosques muy húmedos o estacionalmente secos. Presenta una flor exótica con sépalos recogidos hacia adelante y pétalos superiores sobresalientes de colores amarillo, verdoso o verdes con venas rojizas. Su floración se da entre los meses de mayo a diciembre.